Muy bien, estamos en Argentina Game Show. Quien está a mi lado es nada más y nada menos que José Araiza. Es uno de los productores de Assassin's Creed Origins. ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado, un día largo, súper emocionado, lanzando el juego, presentándolo a todo el mundo y súper feliz de estar aquí. ¿Cómo empezaste en la industria de videojuegos? O sea, ¿cuándo fue que sentiste que los videojuegos son lo mío? Yo creo que nací, nací ya siendo geek. Desde, no sé, 10, 12 años ya quería, ya me interesaba. Tuve el placer de ingresar desde muy joven a Sony, a Sony Online, de hecho. Y ya son 20 años de carrera y hace cuatro años me dieron la oportunidad de trabajar en Ubisoft, la tomé. Luego me dieron la oportunidad de ingresar al equipo de Assassin's Creed, que es súper equipo. Y obviamente cuando se te ofrece algo así, la única respuesta es sí. Sin pensarlo. Sí, sin pensarlo. Era muy buena oferta, muy buena compañía y... ¿Por qué no? Una aventura. La saga de Assassin's Creed. Una saga que ya lleva un montón de entregas, una tras otra, ¿no? O sea, todos los años teníamos un juego nuevo. Hay un bache en el medio, hay una película y el equipo descansó. No descansamos. Bueno, ahí está. Eso es lo que quería saber. No descansamos. No, no hubo descanso. No, el juego era súper ambicioso. El equipo tenía unas ideas geniales. Y ese tiempo lo usamos para implementar todas esas ideas, para desarrollar, para cambiar el sistema de combate. Bueno, rehacerlo desde cero. Para implementar la nueva inteligencia artificial que tenemos, más los elementos de RPG, más un mundo totalmente abierto. O sea que ese descanso no existió. No hubo descanso. No hubo descanso. Era una superproducción con una visión increíble y todo ese tiempo lo usamos lo más que pudimos. Hablando de la semilla, ¿no? Del guión. Porque es un guión complicado. Hay muchas cosas de historia. Hay mucho estudio sobre arquitectura, costumbres. O sea, el proceso completo de un juego de haces inscribir. ¿Cuánto lleva? Pues mira, varía dependiendo de cada juego. Cada juego es diferente. El nivel de investigación es diferente para cada juego. La historia, los sistemas de juego son diferentes en cada juego. Para nosotros fue cuestión de cuatro años. ¿Cuánta gente está trabajando en ese proceso? Muchísimas, muchísimas. Tenemos estudios en Singapur, Kiev, Sofia, Bucharest. Unos chicos de Esperanza en Rusia que nos ayudaron. Más aparte en Montreal, que es obviamente el estudio principal. O sea, es una producción global. Es cierto que es un proceso que no descansa. Es cierto que trabajan de día en un lugar. Cuando se acuestan, retoman desde la otra punta. ¿Es cierto? Obviamente cuando nosotros vamos a dormir en Montreal, Singapur está despertando. Me imagino que es una de las ventajas de trabajar en partes diferentes del mundo. Pero no es que trabajamos 24 horas al día en cada estudio. Es simplemente la naturaleza de que estamos en diferentes partes del mundo. O sea, es un proceso que no se corta, pero cada uno tiene sus horas de descanso. O sea, terminan en un lugar y en la otra punta están agarrando el trabajo que hicieron ustedes. Para nosotros tenemos estudios de un calibre inmenso. Cada estudio se especializa en una cosa. Cada estudio está trabajando en lo suyo y es parte de la producción de una manera. No es de que, sabes qué, yo barrí, tu mañana trapeas. No, no. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es que eligen ir a Egipto? Buscar ese origen. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona que sí conoce o ha oído de Egipto, la respuesta sería sí. Y si le preguntas que qué saben de ellos, te dirán que pirámides, te dirán que el Kilopatra, te dirán que el río Milo. Y más aparte, todo este misticismo y cultura que existe. Una cultura que de hecho hasta el día de hoy estamos tratando de entender. Estamos siguiendo, redescubriendo. Y es un lugar, no sé, muy captivante y muy mágico, yo diría. ¿Cuál es la mejora de todas las que hay, la que te parece más importante? Yo creo que la combinación del mundo abierto agregado al sistema de combate da algo muy especial. Da el sentirte libre de explorar cualquier parte del mundo que tú quieras. Más aparte, el sentirte libre de jugar como tú quieres. Si quieres enfocarte en corbate, perfecto, pelea. Si quieres enfocarte en sigilio, perfecto. Y de hecho, esto está representado también en las habilidades que tienes que puedes escoger. Te damos la oportunidad de que cualquier misión que tomes la puedes tomar de tu manera, la puedes empezar de varias maneras, la puedes terminar de varias maneras. Y no que no te sientas que, bueno, si estoy explorando una parte de Egipto que no es parte de la historia principal, estoy haciendo que no para nada. Puedes ir a donde quieras, tomar la misión que quieras. Igual, puedes jugar como quieras y sentirte que haya manera correcta o no correcta de jugar. Vos trabajas en Lima. ¿Qué haces cuando llegas a tu casa? Cuando llego a mi casa, yo llego y... Bueno, descanso a veces, pero por lo general juego. Es esencial. A ver, no cortas. No, 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 es esencial. Y de hecho, ahorita estoy ansioso de terminar el tour, llegar a mi casa, sentarme y jugar el juego en mi sofá, en mi televisión, tranquilo, por primera vez. ¿Cómo fue la recepción del público? O sea, está bien, esto recién salió, pero hasta ahora. ¿Cuál es el feedback de la gente con respecto a esta nueva entrega? Impresionante, muy positivo. Desde E3 empezamos a ver comentarios muy buenos, empezamos a oír que a la gente le encantaba el nuevo sistema de combate, que le encantaba el mundo abierto. Ya está trabajando en el próximo. Estamos trabajando en lanzamiento y estamos trabajando en las extensiones que salen en enero y en marzo, que también son muy especiales y muy grandes y muy únicas cada una. Y eso es desde lo que ahorita. Después de eso, vacaciones. Esto fue todo para ustedes, amigos. Gracias a todos. Gracias a todos.